Música 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 Quisiera poder volver de Inferno Quisiera callar mi nombre de tu Corazón La Pueblosa, Paola y Paola y Suyo Solo puedes dar tu amor contra tu Corazón La Pueblosa, Paola y Suyo Solo puedes dar tu amor contra tu Corazón La Pueblosa, Paola y Suyo Solo puedes dar tu amor sobre tu Corazón La Pueblosa, Paola y Suyo Alan Internacional La Pueblosa, Paola y Suyo Solo puedes dar tu amor contra tu Corazón Y si ya me tienes la sufrida, desde aquí para ir ya en la patria En el mismo tiempo, por fin, en las puertas de mi corazon Y si me llenas de rojo, tu rezo y tu rezo Y si me llenas de rojo, tu rezo y mi amor, tu rezo Y si no me ahorra, tu de tu corazón, me llenas de rojo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!